Mi esposo ha sido solo un trabajador del defender, de defender a su pueblo, de trabajar día a día solo para garantizarle la seguridad a cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, hoy me encuentro aquí pidiendo y exigiendo la garantía de la vida de mi esposo y de Leopoldo y de Enzo Escarano y de Daniel Ceballos. Nunca pensé pasar por una situación de esta, ni estar frente a ustedes abriéndoles mi corazón porque solo lo que siento es indignación, impotencia. Lo único que estoy luchando es porque mi familia, mi hijo, tengo un hijo adolescente, que lo que lucho día a día es para que no lleve odio en su corazón, ni sea uno más de ellos. Yo solo quiero que él lleve dentro de sí justicia, la justicia que todos queremos para Venezuela. Desde el primer día de su encarcelamiento violan los derechos fundamentales de Enzo Escarano, Salvatore Luquece, Daniel Ceballos y Leopoldo López. Desde el primer día solamente han dejado que sean visitados por sus familiares directos. No le abren las visitas, no le abren las celdas, no pueden compartir entre ellos. Esto es una violación fundamental de sus derechos humanos. La fiscal general declara el viernes 18 de julio, todos ustedes lo vieron, que ellos no están aislados. El día lunes la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, la doctora Berté y dos fiscales auxiliares fueron a Ramo Verde. Entrevistaron a nuestros cuatro esposos, verificaron sus condiciones de aislamiento, incomunicación, restricción a las visitas de amigos y familiares y sanciones arbitrarias, que son estos castigos que se le han hecho. Se redactó una carta, se levantó el aislamiento, se levantaron las visitas familiares, se permitió que ellos compartieran. Por primera vez la fiscal montó una trampa, tomó fotos, fotos que ustedes han visto en las redes. Primera y última vez, el 23 de julio ya estaban todos aislados, encerrados en sus celdas, no se han podido ver, no reciben visitas. Hoy fue un grupo de amigos de Leopoldo a verlo. Denunciamos esta violación y no vamos a descansar hasta que los responsables se enfrenten a la justicia. La fiscal es una grandísima mentirosa. Es la fiscal del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que tiene que velar por la garantía de la defensa de los derechos de los venezolanos. Esa señora debería renunciar. Vamos a participar en una caravana que se va a dirigir a Ramo Verde, desde la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Centro Lido, a las 9 de la mañana. Esperamos la compañía de nuestros hermanos de la unidad, de nuestro glorioso, bravo pueblo, a exigir el cumplimiento de lo acordado en esa acta firmada el día lunes. Nosotros no vamos a cesar tampoco en nuestra lucha hasta lograr conquistar la libertad y la democracia de nuestro país.